hola a todos colegas soy Saenza y estamos de nuevo con Little Buster con la ruta de Haruka este es el segundo vídeo seguimos en la parte común en el principio del juego estoy leyendo todas las decisiones que nos aparecen por primera vez en esta ruta todo contenido que ya hemos visto en otras rutas no lo veo vale creo que eso queda claro como hago siempre y bueno vamos a ver cómo va avanzando la cosa estamos en día 22 por ejemplo aquí tenemos una cosa que hacer que realmente no sé cómo se supone que lo voy a engañar o no enrique inventa unas cosas por el ruido de la cubeta de los casilleros toda atención salón cae sobre nosotros que quieren que pintemos no por esa cosa salió este es mi hogar lo que se vamos a decir este mi hogar por decir alguna chorradilla esto que vamos a hacer ahora mismo no tiene nada que ver con con la ruta de Haruka vale porque ir a buscarla está tachado en inglés si Krugaya-san no asiste a clases en momentos como este no estarán problemas pero no me deja ir a buscarla esto debe ser del refrán lo que luego podemos ver cuando nos pasemos el juego no llegamos la ruta al refrán así que diremos a no ir ahora que lo pienso de alguna forma la opción de ir tras ella no se presentó en mi cabeza por alguna razón tengo el sentimiento de que si voy hasta allá habrá algo triste esperándome bueno a ver si hay algún día nos pasamos el refrán volver al salón de clases jugar con masato volver al salón de clases ir a la cafetería en fin os recuerdo en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales a mi canal de telegram twitch discord etcétera etcétera seguidme en todas ellas y no os perderéis nada de mi contenido aquí dice ricky bueno yo iré espero el momento preciso espera qué diablos estoy haciendo reina ahora conseguí algo no obtuvo carne de res matsusaka increíble le pegaste al gordo estaban vendiendo algo así no es grandioso conseguir comer carne para el almuerzo así que soy el único que queda puedo verlo ahora conseguí algo reino obtuvo billetera de alguien o devuélvelo devuélvelo qué fue lo que viste no podemos comprar aún más con esto es un crimen reino regresó billetera de alguien ricky fue el único que pudo sacar tratada bueno podemos pasar texto también os recuerdo si queréis apoyar el canal de forma económica podéis hacerlo a través del botón de miembros del canal unirse a miembros del canal a través de una pequeña cuota muy pequeñita sinceramente me apoyaréis y tendréis ventajas respecto a otros usuarios bueno aquí hay que decir haruka san bueno y por lo que se ve ya lo hicimos en su momento no sé qué hacer presionar a kengo bueno esto ya lo vimos en su momento también vale nada nuevo nada nuevo en fin concentrarme en la práctica jugar con kiosuke y el resto decir que es cierto no sé y si dijera que es cierto kiosuke cómo te sentirías bueno estaría feliz entre mis amigos siempre pensé que tú eras el lindo y rin por supuesto ya también es linda qué es esto sólo me ha visto como un hermano menor a quien tiene que cuidar qué desilusión espera como estaba pensando que me vería oye te estás poniendo rojo no no para nada y así la noche siguió vale pues hay una una decisión que no nos ha salido que se aparece en la guía que tiene cierta importancia en la guía o sea en la ruta pero pero no es crucial para que nos salga la ruta de haruka me gusta cómo está hecha la guía en ese sentido si crees que eso es importante dime todas las decisiones que me van a llevar hasta ese punto no me la sueltes ahí en mitad de la ruta y por si yo de forma azarosa he dado con ello pues que me salga no y bueno ayudarla como no claro esa era mi intención que amable de verdad hacerse un tipo agradable que no puede evitar ayudar a una pobre damisela en apuros cuando viene de ella no se siente como un elogio para nada dónde está la pobre damisela aquí apuntó firmemente a su propia cara es irresistible hay un vacío semántico increíble entre una cosa y la otra y la base no es cierta en lo absoluto verdad no deberías decir tú misma que eres irresistible jajaja río alegremente soy una belleza haruka-san nunca escuches al resto no es así qué grosero si escucho a los demás dame un ejemplo un ejemplo veamos comenzó a pensar con su dedo índice sobre su frente riki-kun es una persona amable y agradable por ayudarla a buscar su cosa perdida qué estás diciendo que hay otra forma de interpretarlo no me refiero a cosas que alguien dijo sobre alguien más me di cuenta de algo a media oración quien dijo eso quien pudo haber sido riki-kun vamos bueno bueno cierro la puerta y voy tras ella y qué trajiste es para el almuerzo lo compartiré contigo cuando lo encontremos gracias deberías comerlo delicioso no pero gracias recuerdas algo como dónde puedes haberlo tirado haruka-san comenzó a pensar nuevamente está balanceando su brazo derecho sin razón aparente la última clase en el aula especial no tengo ni idea de que están buscando chicos no tengo ni idea luego de eso fui a la tienda de la escuela a comprar mi comida dibujo un círculo en el aire con su dedo índice parece que está trazando un mapa mental mientras habla el carrito de almuerzo no llega a las aulas especiales sí así que fui a la tienda si tuviste educación física antes del almuerzo o tuviste clases en alguna aula especial tendrías que ir a la tienda de la escuela para conseguir un almuerzo estoy caminando detrás de ella puedo ver sus piernas bajo la falda con sus medias rayadas no se ve por ningún lado haruka-san está caminando por el pasillo con la mirada hacia el suelo buscando oye riki-kun sí el diseño es el mismo todos los días me pregunto si tiene una docena de medias idénticas no recuerdo bien si hay alguna regla en la escuela sobre eso estás buscando en serio claro que sí el piso de linoleo del pasillo está impecable no veo ni rastro de polvo nada por aquí no debería haber algo más de tráfico en el segundo piso de las aulas especiales todo el piso se ve muy limpio hubo una gran limpieza en toda la escuela hoy levantó la mirada al encontrarse nuestros ojos haruka sanrio una compañía de limpieza vino como al mediodía lo hacen una vez al mes ya veo no tenía ni idea la razón por la cual los estudiantes limpian aquí es para abaratar costos abaratar costos sí mientras más sucio está más dinero cuesta limpiar por eso hacen que los estudiantes lo hagan además hacerlo desarrolla buenos hábitos en el alumnado así que es matar dos pájaros de un tiro murmuró buscando en el piso encerar el piso es lo último lo hacen cuando terminan las clases respondió como si hubiera percibido misteriosamente mis dudas haruka san está bien informada en las cosas más extrañas puso sus manos en su cintura y movió su cabeza hacia atrás a menudo mi clase está a cargo de limpiar este piso así que sabemos qué día podemos flojear qué razón más tonta sonreía medias qué grosero limpiar es una verdadera molestia ¿sabes? sacudió su dedo índice como amonestándome aunque digas eso así es pese a que pasamos un largo tiempo buscando por el segundo piso no encontramos nada acabo de darme cuenta de algo ¿qué cosa? como verás el pasillo está limpio lo que significa que ya acabaron la limpieza ¿verdad? sí, ya te dije eso y si encontraron algo deben haberlo recogido ¿eh? di un salto dejando de buscar sí, tienes toda la razón ese es mi Rikikun sí que sabes usar la cabeza me pregunto por qué no lo noté hasta ahora deben haberlo tirado, qué dolor de cabeza duele separarme de mis 300 yenes parece que no recibió un gran daño en particular ¿qué harás ahora? ¿a la tienda otra vez? nah, estoy corta de dinero este mes así que hoy no habrá almuerzo ay, parece que este no es mi día o sea que está buscando su almuerzo, ¿no? ¡qué hambre! Harukasan llevó ambas manos a su estómago con un aspecto desanimado su estómago hizo un lindo sonido río para esconder su vergüenza entonces, ¿regresemos? ¿o no, Rikikun? claro, regresemos me pregunto si los demás me darán un poco de su comida ¿por qué no preguntas? ¿lo intentaré? al final todos aportaron con un poco de su almuerzo lo que se volvió de alguna forma en una comida balanceada receso vale, podemos saltar no sé, ir por algo para beber bueno, ahí tenemos a la Futaki Esa creo que esa chica la Futaki Esa tiene una ruta relacionada con o sea, con perdona esa chica tiene una ruta pero en una versión de Little Bastard más más moderna que esta bueno, vamos a dar a limpiar vale, que eso ya lo hicimos en su momento también pero bueno, como Haruka es la protagonista yo creo que era importante hacerlo apresurarme a entrar pasamos de Kobari no probar dormir dormir no me deja tengo que ir al cuarto de Kiyosuke no no voy a ir al cuarto de Kiyosuke no quedaba más remedio que aquí es cuando Kiyosuke está haciéndose el tonto vamos, el tonto está haciendo como que está concentrado y todos intentamos que que se desconcentre, ¿no? y así todos se entretienen y todo era de un plan de Kiyosuke pues nada me ir a por algo para beber despedirme había regresar al aula concentrarme en la práctica había algo que hacer en el día 23 pero pero no me ha salido tampoco no te preocupes tengo removedor de maquillaje vale, dejarla hacer esto es cuando le pinta a Kobari la cara vamos a dejarla me imagino que será importante dejarla hacer, ¿no? bueno, ¿a quién debería elegir? por supuesto a Haruka ¿puedo ir contigo, Haruka-san? ah, claro la segunda será no estoy seguro, ¿eh? voy a elegir Komari entonces Komari-san bueno muy bien ya tienes a tus compañeras bueno, esta parte va a ser nueva porque nunca hemos ido con Haruka y con Komari a la vez entramos a la escuela ya sabéis estamos haciendo el reto ese de meternos en el en el viejo edificio por la noche wow está tan oscuro que apenas puedo ver mis propios pasos enciendo la linterna que Kiyosuke me dio muy bien, vamos le digo a mis compañeras ¡hora de entrar! confiamos en ti, líder mi grupo tiene mucho ánimo lo que me sorprende es que Komari-san luce mucho menos asustada de lo que habría pensado ahora que lo pienso hace unas semanas dejé un cuaderno en mi salón de clases y tuve que venir de noche a buscarlo fue aterrador wow ¿viniste aquí sola? bueno no se siente aterrador cuando conversamos así espera al llegar al aula de las aulas especiales o sea al ala de las aulas especiales Haruka-san susurró ¿eh? ¿qué pasa? ¿escucharon algo? ¿eh? me concentro en los ruidos cana, 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 cana jiji, jiji wow escucho voces disculpa ¿eh? parecen provenir de tu espalda Haruka-san ¿eh? si te mostraré mi espalda moriría kachikurururu estoy muy seguro de que es un reproductor de cassette intento colocarme detrás de ella es solo tu imaginación se giró rápidamente a lo que la sigo de igual forma una vez más oye ¿intentas matarme Rikikun? no, no morirás matar y material suenan parecido ¿no crees? sí pero eso es completamente irrelevante ahora corro otra vez Haruka-san se giró y ya la vuelvo a seguir ¿un reproductor de cassette? aunque acabó enseñándole la espalda a Komari-san adiós mío no estoy seguro de dónde lo sacaste pero ya deja de hacer el tonto a decir verdad anego me la dio justo al escucharla recibo un correo de Kiyosuke el primer objetivo es el laboratorio de ciencias una nota ahí les dirá su siguiente destino ya veo laboratorio de ciencias pensó en un lugar estereotípicamente aterrador ¿este es el lugar? está tan oscuro tenemos que usar las linternas Komari-chan go ¿yo? tú eres la única que puede lograrlo o más bien se supone que así sea eres la verdad del mundo no entiendo lo que estás diciendo pero lo intentaré asintió fuertemente con su cabeza ¿estarás bien? sí no es problema entró al laboratorio con gran ánimo bueno Haruka-san gritó con un sonido antinatural debe estar intentando asustar a Komari-san Komari-san se volteó en sorpresa al mismo tiempo un esqueleto saltó desde el casillero a su espalda ¿eh? ya que nos estaba mirando a nosotros no entendió lo que pasó huesos ¿eh? ¿qué pasa con mis huesos? no, no se trata de tus huesos mira detrás de ti apuntó al casillero fue se giró pero el esqueleto ya se había escondido de vuelta no hay nada ahí al girarse en nuestra dirección para responder ¡Komari-san mira detrás de ti! ¿eh? antes de que se volteara el esqueleto regresó una vez más al casillero te dije que no hay nada sí, bueno también entró al laboratorio y tomó la linterna de manos de Komari-san bueno esto sí que es algo que esperarías de él parece ser la primera trampa de Kiyosuke hay tres notas pegadas con cinta adhesiva detrás del cráneo del esqueleto bien la tengo fue hasta el final nunca comprendió de qué hablábamos eso salió bien creo Haruka-san parece estar asustada hasta lo más profundo creo que tiene una tolerancia increíblemente baja contra este tipo de cosas la nota nos indica que vayamos al aula de música en el segundo piso al entrar podemos escuchar el misterioso sonido del piano ¡guau! escuché algo ¿qué diablos es esta melodía maldita? por su reacción no sé si está emocionada o asustada es solo un reproductor de casete remuevo la siguiente nota desde la tapa del piano vale todo esto ya lo podemos saltar ya hemos superado la noche nada a ir con lo que tengo oye Ricky es hora del almuerzo juguemos ya lo sé pero tengo muchas cosas en las que pensar no juguemos ¿qué? al levantar la cabeza al fin me doy cuenta de quién me está hablando ¿qué? jugaremos tanto como queramos durante este descanso para el almuerzo ¿no béisbol? no 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 béisbol ¿qué quieres jugar? patea la lata lo siento lo siento ¿podrías repetir lo que dijiste por favor? patea la lata aunque nuestro juego sea mañana precisamente por eso practicar todo el tiempo lo único que podría hacer es dañarte todo será un respiro para el cuerpo y la mente espera aún tengo cosas en las que pensar guárdalas para después todos están intentando acabar su almuerzo lo antes posible solo por este propósito no puedes hablar en serio Comarizana y Kut están desesperadamente intentando acabar con sus almuerzos la comida no se acaba siento lo mismo ¿por qué están comiendo con tanta prisa? no lo entiendo para tener más tiempo de juego ¿por qué más? ¿qué vamos a hacer? ni idea muy bien ya están todos aquí ¿ustedes dos siguen comiendo? porque no estamos acostumbrados a comer rápido bueno creo que ustedes dos mejor deberían parar con eso el juego de hoy será difícil no creo que puedan luchar con dolor de barriga Kiyosuke rió como si hubiese dicho algo de verdad gracioso Kiyosuke-kun Yuiné aún no llega ¿qué? ahora que lo menciona no la he visto desde que comenzó el receso para el almuerzo es algo difícil de creer que la perdí de vista tomando en cuenta que estamos en la misma clase supongo que no debo preocuparme si se trata de ella estoy seguro de que ya debe tener algún indicio sobre mis planes si llega tarde simplemente tendrá que ser eso ¿eso? bien Riki ¿podrías tomar ese lado? muy bien una vez más sacó un pendón enrollado como un pergamino bienvenidos a la primera competición absolutamente perfecta de patear la lata de Lytle Busters aplausos por favor solo recibió aplausos dispersos ya que el nombre de la competición es demasiado único como para que nosotros apreciemos del todo su gracia y ahora esto es lo que usaremos para el juego de hoy Kiyosuke sacó algunos objetos de su bolso y los entregó a cada uno de nosotros ¿qué es esta cosa? bueno primero déjame explicar las reglas del juego tres de nosotros seremos eso y el resto y el resto serán objetivos una vez sean atrapados no podrán moverse hasta que alguien patee la lata si consiguen mantenerse alejados de quien sea eso hasta que el tiempo se acabe ustedes ganan ¿los objetivos no pueden esconderse hasta que el tiempo se acabe como en las escondidas ¿y ya? cierto ahí es donde entran esos sensores los que las advierten cuando el equipo eso se acerque el sensor en su mano comenzó a sonar en cuanto Kiyosuke lo encendió Komari toma esto y aléjate un poco está bien mientras más se aleja más largo es el intervalo entre los sonidos del objeto su rango efectivo es de 3 o 4 metros tan solo esconderse no es divertido así que modifique un poco el juego serán atrapados fácilmente si solo se quedan en un lugar el campo de juego será toda la área sur del edificio de la escuela los sensores también sirven para que los objetivos noten cuando eso se acerca bueno el rango no es tan grande preparaste algo elaborado otra vez es absolutamente minucioso con sus preparativos cuando se trata de este tipo de cosas triviales suena muy divertido me estoy emocionando eso no suena tan mal están bastante entusiasmados por el juego veo que incluso Rin se está preparando se está preparando y está haciendo calentamiento Kiyosuke es increíblemente bueno para elevar el interés de la gente yo no soy la excepción en verdad podría permitirme desperdiciar el tiempo de con ellos en un momento como este wow oye Ricky que hay con esa cara tan grave ya deja de pensarlo y comienza a relajarte ese es el punto de jugar ¿verdad? si es cierto bien haré el intento Dios soy tan fácil de persuadir necesito pedirle ayuda a alguien sensible mi sangre está hirviendo Kengo no bueno supongo que se espera que esta Oni-san sea eso Kurugaya-san quien apareció de la nada tomó el sensor de Kiyosuke parece que está sacando la pajita más corta por cuenta propia no considero que sea la más corta en lo absoluto hacerlo así me promete mucha más diversión ya veo eso suena correcto entonces yo también seré eso ustedes elijan el tercero los dos serán eso bueno entonces decidámoslo con piedra, papel de tijeras resignado a cabo uniéndome a ellos sin muchas ganas ¿qué tipo de juego es este chicos? Kut fue elegida como la tercera miembro del equipo ESO iré con todo parece estar en toda marcha muy bien chicos usen todo lo que tengan para huir de nosotros luego decidiremos donde poner la lata en 3 minutos les enviaré un mensaje y esa será la señal de partida todo el mundo dejó el aula para así esparcirse en diferentes direcciones Kiyosuke no ha cambiado en lo absoluto empezó repentinamente con algo incomprensible ¿no está bien? ¿no recuerdas como siempre solíamos jugar patear a lata cuando éramos pequeños? sí, pero no creo que debamos hacer eso hoy de todos los días estás pensando mucho en eso ¿no crees que Kiyosuke nos está dando una oportunidad importante para relajarnos? en verdad dudo que él lo haya pensado tanto casi al terminar de hablar mi teléfono suena oh ¿quién podrá ser? es Komari-san hola Rikikun hola ¿qué pasa? bueno Haru-chan sugirió que intercambiáramos información a través de nuestros teléfonos ah esa es una buena idea si podemos saber la ubicación del equipo eso definitivamente se nos hará más fácil escapar gracias esforcémonos claro lo haré cerré el teléfono y lo devolví al bolsillo de mi pecho así que esa parece ser nuestra estrategia entendido y con esto te deseo buena suerte igualmente nos separamos al pie de las escaleras mientras camino por el pasillo del primer piso recibo un correo es la señal del comienzo de la batalla para mi siguiente aliento el sensor en mi bolsillo comenzó a sonar caray ya están tan cerca te encontré Kut emergió justo frente a mí lo siento pero no me dejaré atrapar tan tempranamente luego de dar la vuelta a la esquina tomó impulso para correr hacia las escaleras no lo puedo alcanzar por lo menos tengo la confianza de correr más rápido que ella es como una especie de juego de estos de rol en vivo para cuando llego al tercer piso Kut ya no me está siguiendo bueno como debería moverme ahora me llegó otro correo es de Haruka-san Haruchín reportándose he confirmado la lata y a Kinsuke-kun en el rellano entre segundo y tercer piso del lado de las puertas de la escuela en otras palabras están en el lado contrario a mí mejor no me acerco a esa área a menos que alguien haya sido atrapado están a la vuelta de la esquina subo apresuradamente hasta el cuarto piso el sensor dejó de sonar supongo que debería seguir subiendo recibo otra llamada de Komarysan ¿Rikikun? sí estoy en el aula del tercer piso ahora y acabo de ver huir a Kuchan bien entendido eso podría explicar la reacción de mi sensor hace un rato ¿fue? escuché un sonido electrónico desde el teléfono wow ¿dónde está? están cerca de ti se están acercando Komarysan sal del aula pero Kuchan puede seguir por ahí los otros dos son mucho más peligrosos que ella el sensor está sonando a todo volumen ah Komarysan ahora solo puedo escuchar ese sonido electrónico eventualmente eso también se detuvo ¿sigues tú? con esa risa demoníaca y esa amenaza la llamada fue cortada Kukurui Gaya-san esto no es nada bueno en verdad puedo regalármelas para no ser atrapado como sea parece que los persecutores están todos en el tercer piso ahora ¿eh? me llegó un mensaje de Haruka-san atraparon a Mio-chin Dios no puedo creer que dos de nosotros ya hayan caído cuando no van más de cinco minutos de haber comenzado por reflejo llevo mi mano rápidamente al bolsillo en el que está el sensor ¿de dónde vienen? ¿qué debería hacer? arrancar por el pasillo si me meto en el aula voy a conseguir quedarme encerrado un momento debo recordar la tragedia que azotó a Komarysan no habrá forma de salir si me arrinconan en un salón de clases por lo tanto salir corriendo por el pasillo debe ser la mejor decisión a tomar exacto eso es lo que yo he pensado Ricky ha encontrado good tan pronto como reconocí su voz aceleré oh Masato está corriendo hacia mí justo por el frente y detrás de él está oh vaya qué buena sincronización Kurugaya-san sonrió de forma audaz estaba pensando en atrapar al joven de aquí tan pronto como fuera posible ya que su resistencia interminable podría ser una molestia digo aprovechar esta oportunidad maldición estamos atrapados nada os dejaré escapar Masato alguna idea apuntó hacia la puerta de un aula con su barbilla Kurugaya-san debería ser más fácil de dejar atrás mientras la contengo tú entra al aula y escapa por la puerta de más atrás ¿eh? no hay tiempo que perder dejaré el resto en tus manos diciendo eso me empujó hacia la puerta tal como sugirió Masato entré al aula por una puerta y salí por la otra ¿a cuál deberíamos atrapar? por supuesto el joven Masato es la prioridad Rikikun no será ningún problema escuchando la evaluación de las chicas a mi espalda acelero por el pasillo parece que logré escaparme de ellas Masato debe haber tenido éxito en bloquear a las dos chicas no hay señal de que alguna de ellas venga atrás de mí para compensar su valeroso sacrificio lo único que puedo hacer es alcanzar la victoria debo proceder agresivamente todo mientras mantengo mi guardia en alto decido bajar las escaleras ¿eh? recuerdo que la lata debería estar por aquí las dos eso aún deben estar en el piso de arriba lo que significa esta podría ser una gran oportunidad de patear la lata mi sensor está tan silencioso como una tumba aún así sería una tarea engañosa así que Usuka estuviera haciéndole guardia a la lata dudo poder vencerlo yo solo muy bien le envío un mensaje a todos los miembros restantes que creo siguen en el juego voy por la lata con algo de fe algunos vendrán y me darán una mano no hay tiempo que perder el parado aquí Kurugaya San y Kut deberían regresar pronto tengo que darme prisa y hacer mi jugada tan pronto como llego al tercer piso mi sensor sonó por supuesto que no dejaría la lata sin supervisión doy un paso hacia atrás estoy seguro de que el sonido ya los hizo seguramente a Kiyosuke darse cuenta de mi acercamiento así que no me queda otra más que presionar hacia la lata reiki me descubrió dios mío anego escuché la voz de Haruka San desde las escaleras de abajo debe haber venido a darme apoyo espera no acaba de decir anego que acaso Kurugaya San también está protegiendo la lata ahora maldición metí a Haruka San en problemas pero cuando y como Kurugaya San logró regresar hasta aquí como sea la situación está en mis manos a horas te la dejaré a ti después de intercambiar unas pocas palabras Kiyosuke comenzó a correr en mi dirección oh por favor debo darme la vuelta tan pronto como decido retirarme escucho el débil sonido de un cascabel ¿qué? al siguiente instante Rin saltó a la vista desde las escaleras ¿qué? es mía aterrizando detrás de Kiyosuke comenzó a correr hacia la lata Kurugaya San se preparó para recibirla agachándose hábilmente Rin se deslizó hasta la lata la lata salió volando haciendo un sonido vibrante no nos atraparon wow gracias Rin-chan nos rescataste Rin se giró hacia las dos chicas y asintió con su cascabel sonando no se llevó la parte más jugosa bueno el juego regresó hasta el punto de partida de alguna forma siento que tras eso no son suficientes contra siete objetivos estoy de acuerdo pensé lo mismo ¿qué tal un radio de 6 a 4 como balance? suena justo incluso Onei-san se agotaría si fuera a mantener este tipo de ejercicio con eso dicho nos reunimos otra vez para formar dos nuevos equipos vale ha estado divertido pero no hagáis otra partida ¿no? madre mía se puede hacer un poco pesado ¿eh? y los nuevos persecutores elegidos fueron Masato Haruka-san Kurugaya-san y Nishu-zono-san el balance de poder se siente bastante equilibrado esta vez esto será divertido ahora somos enemigos Riki bueno ponmelo fácil asumo que tendremos que cuidarnos de Masato y Kurugaya-san ¿cierto? no Saigusa ¿eh? bueno que comience en fin tan solo cuídate de ella ¿qué? el resto de los objetivos se dividieron sin poder descubrir el significado del análisis de Kiyosuke también abandonó el lugar ahora estoy caminando por el pasillo del primer piso recibo un correo de Komari Kuchan fue atrapada tan pronto como sea este piso parece seguro por ahora supongo que debería quedarme por aquí un rato otro mensaje de Komari-san la lata está al pie de las escaleras del primer piso viene por aquí pero no recuerdo haberla visto tal vez se refería a las escaleras que dan al lado del gimnasio todos vengan y ayúdenme a patearlas vaya está siendo bastante agresiva como sea creo que debería ir y respaldarla una operación de rescate para Kut completamente alerta me hago camino hacia el área que ella mencionó puedo ver la lata pero no hay señal del equipo eso como es que estás aquí Ricky me volteo para ver a la dueña de la voz Kut se supone que te habían atrapado me dijeron que te atraparon a ti algo anda mal no los habían atrapado más aún Kengo se nos unió esto puede ser recibo una llamada de Kiyosuke corran es una trampa ¿qué? salgan de ahí ahora mismo y luego de esas palabras colgó nuestros sensoren comenzaron a sonar furiosamente sin que hubiese transcurrido un segundo desde la llamada están cerca retirémonos intentamos darnos la vuelta este camino está fuera de los límites no pasarán dos eso emergieron de un salón de clases wow por aquí nos vamos de vuelta a las escaleras alto ahí wow Kut fue capturada esto no es bueno fuimos sitiados ¿qué se supone que está pasando? recibo una llamada de Komarisan contesto ¿eres tú Haruka-san? jaja ya ya cayeron redonditos en mi plan de juego Haruka-san emergió triunfalmente frente a nosotros con un teléfono en su mano pero solo son tres esperaba más ese es el teléfono de Komarisan lo tomé prestado lo que significa que fue ella quien nos envió los mensajes Dios mío fue toda una trampa para atraernos escribí los correos tal cual como lo haría Komarisan ¿verdad? maldición que trampa tan desolapada es una trampa que tendí usando la tecnología de una sociedad de información moderna no puedo decir que me gusten mucho estos métodos ahora sí los reunimos listo te atrapé wow ¿en qué momento llegaste? debe haberse acercado cuando la estaba prestando atención a Haruka-san no crean que un plan como este me detendrá en un segundo Kengo pasa a Nishizonsan grandioso corre Kengo por supuesto que esperaba no poder detenerte solo con esta trampa porque quien te detendrá seré yo haciendo un gemido Kengo dejó de moverse su pierna herida debe causarle dolor ¿de verdad crees poder pasarme con esa pierna así? una ventaja como esta me parece correcto aunque tiene una expresión valiente en su rostro es completamente obvio quien de ellos ganará grandioso prepárate Masato intenta embestir a Kengo Kengo se desliza hacia un lado para esquivar a Masato intenta correr no me subestimes Masato se interpuso en su camino otra vez ¿eh? sin su pierna herida Kengo podría haber pasado a Masato fácilmente Kengo se está mordiendo el labio inferior por la frustración joven Masato lo siento pero permíteme darte una mano me pica la oreja ¿eh? los dos persecutores acorralan a Kengo desde ambos lados no me gusta esto es por las reglas y ustedes no están haciendo nada inapropiado todo es justo vengan por mí con todo lo que te ningan yo iré con todo bien dicho Kengo una voz resonó por el pasillo dirijo la mirada a la dirección desde la cual vino y lo que veo ahí es una figura solitaria corriendo ferozmente por el pasillo hacia nosotros wow creo que es la primera vez que vemos este sprite de Yosuke se había que iba a iniciar un ataque encárgate de la lata Kurohaya Nego entendido Haruka-kun Miyakun protejan la lata los vamos a derribar ayayisir sigue faltando Rin ¿no? en respuesta al cambio de situación Kengo también se volteó hacia la lata Yosuke se dirigió rectamente hacia Masato sin dudar como si lo fuera a permitir Kengo fue atrapado ve Kiyosuke Kengo no dejaré que tu esfuerzo sea en vano Kiyosuke tomó velocidad para darle mejor uso a la oportunidad creada por Kengo quien distrajo a Masato venga Kiyosuke no Kiyosuke no Kiyosuke estás siendo descuidado en el siguiente instante ve otra figura siguiéndolo salta sobre él Rin Kiyosuke se agachó para dejar a Rin usar su espalda como trampolín fue una jugada combinada perfecta de los hermanos Natsume Kurohaya lo sé Kurohaya-san adoptó una posición defensiva Rin se lanzó por los aires y saltó sobre la cabeza de Masato voy a patear la lata más aún Komarisan se presentó como refuerzo el juego se está convirtiendo en una lucha caótica no puedo ni imaginar qué pasará después no te lo permitiré aún no puedo darme cuenta de lo que acaba de ocurrir frente a mis ojos está la pierna levantada de Haruka-san y la lata volando ¿eh? por alguna razón inexplicable Haruka-san pateó la lata uff Haruchin se siente mejor ¿pero qué? ¿pero qué diablos estás haciendo? ¿me estoy perdiendo de algo? ¿qué se supone que significa eso? generalmente hablando sí es una autodestrucción Masato quedó un blanco por el impacto ¿fue? Komarisan quien intentó correr para patear la lata tampoco parece entender el desarrollo de los eventos Haruka ¿cómo permite nos oír el reporte de tus acciones? oh sí bueno tan solo pensé que el que yo pateara la lata sería un final asombroso ¿sabes? usamos muchos trucos sucios así que pensé en enmendarme y luchar limpio después de todo no tiene ningún sentido veredicto ejecución no espera nego juro que no lo volveré a hacer Kurugaya-san se alejó arrastrando a Haruka-san Masato aún no se recupera te lo dije debemos cuidarnos de ella es una chica aterradora en cierto sentido es imposible predecir sus acciones Komarikun Kurugaya-san regresó y le extendió a Komarisan su teléfono ah cuando te lo llevaste estoy arrepentida no lo volveré a hacer primero que todo quiero que expliques para qué lo hiciste ¿eh? ¿sabes? cuando ves a alguien a punto de comer algo delicioso ¿no te dan ganas de arrebatarse y darle un mordisco? aunque la gente pensara así en realidad nunca lo harían no pude resistirme a patearla ¿sabes? este juego se llama patear a lata por lo que patear a lata es toda la belleza en él además no quería dejar que Rin-chan siguiera llevándose las partes más jugosas no parece como que estés arrepentida de tus acciones ah sí estoy arrepentida hasta lo más profundo de sí de esta forma terminamos con la reprimenda bien continuemos ahí estás Saigusa Haruka se escuchó un silbato resonar por el pasillo oh esto no es bueno se supone que estás cumpliendo tu castigo de recolectar latas durante este receso y mira estoy haciendo justamente eso ¿lo ves? levantó la lata aquella misma pateó antes eso no parece para nada correcto ¿eh? ¿hora de escapar? salió corriendo oye tú espera eres tú quien tiene que esperar Fugutaki-san la presidenta del comité disciplinario está parada detrás del inspector entendido se supone que hagas valer la disciplina pero en su lugar eres tú quien la viola debes estar tranquilo en la escuela especialmente en los pasillos me disculpo profundamente por eso Fugutaki-san está viendo como huye Haruka-san en verdad ustedes tampoco hagan mucho ruido ¿de acuerdo? sí seguiremos jugando patea la lata en silencio no Kut ¿patea la lata? Kudriakakun acaba de regresar por lo que aún no está familiarizada con la cultura japonesa se refiría a levantar las latas ¿de verdad? comenzó a mirar a Kurugaya-san y a Kut con sospecha una a una pero como sea si tú lo dices debe ser cierto y de todas formas no pudimos atraparlos con las manos en la masa me agrada ese aspecto escrupuloso de ti aunque me agradarías aún más si fueras un poco más flexible lo pensaré con permiso se marchó caminando con el otro inspector eso estuvo cerca ¿ya se fueron? Haruka-san asomó la cabeza desde un aula sí acaban de irse y entonces escuchamos el sonido del timbre anunciando el final del receso ¡oh! se nos acabó el tiempo ¡aún no he hecho nada! bueno fue bastante entretenido tal vez deberíamos jugar a algo más otro día estoy de acuerdo parecen los más serios cuando se trata de este tipo de cosas sin sentido no hubo tiempo para pensar en el béisbol el timbre sonó justo cuando entré al aula buenas necesitas ayuda Kiyosuke apareció debe haber bajado por la ventana como siempre supongo que debería pedirle consejo para el juego del sábado y pensar en una o dos estrategias durante la siguiente clase declinar su ayuda grandioso esfuérzate puso su mano sobre mi hombro y salió vale podemos pasar texto dejarlo por hoy estamos a día 26 creo que el partido es hoy ¿verdad? así que nada a ver qué tal me imagino que hemos perdido porque se está saltando todo el texto como ya partes que hemos leído anteriormente entonces es el mismo resultado parece ser que sí que se puede llegar a ganar el partido de béisbol contra los capitanes de los otros equipos pero no influye en ninguna ruta lo siento lo siento Masato sigue sin mí y eso qué aburrido supongo que iré a buscar a Kengo lo siento no importa comeremos juntos la próxima vez está bien es una promesa Masato y yo nos separamos y fui a buscar a esas dos me preguntaba a dónde podrían haber ido no había muchos lugares en donde pudieran estar así que me dirigí a una aula vacía no sé de quién se está refiriendo cuando abrí la puerta del aula encontré a Kut y a Haruka-san allí tal como esperaba hay algo que he querido preguntarte ¿tienes un sombrero y manto de sobra? ¿qué es eso? no tengo ni idea de qué acabas de decir pequeña Kut ah hola Rekikun Kut parecía estar masticando unas algas marinas tenía un libro en sus manos el título decía David y Everett verla leyendo ese libro mientras roía algas lucía bastante surreal ¿y por qué algas? oye pequeña Kut no debes hablar con la boca llena lo siento ¿qué te trae hoy a esta aula vacía? la cafetería estaba llena ¿comes pan? parecía que habían estado a punto de empezar a comer las cosas sobre el plato de papel que tenía en la mano eran muffins el olor de la mantequilla flotaba en el aire ¿pan? bueno no diré que no es pan ¿dónde compraste eso? me preguntaba si lo había comprado recién horneado no las compré horneé estos muffins yo misma ¿en serio? ¿quieres probar uno? el muffin casero que me dio tenía un toque de fragancia mermelada Haruka-san tomó un panecillo idéntico y comenzó a cubrirlo de mermelada Haruka-san ¿te gusta la mermelada? me gusta todo lo que se le parezca a la naranja cítricos japoneses y naranjas amargas naranjas veraniegas y naranjas normales y ya estaba de un humor jovial eso trajo una sonrisa a mis labios si se ha ido y usasán siempre huele a naranja ella ya terminó de comer ¿qué pasa? me preguntaba ¿qué estabas comiendo? bueno chicos chicas colegas estamos ya en torno a los tres cuartos de hora así que vamos a ir cortando el vídeo en este punto ¿vale? al final nos hemos dedicado en gran parte del vídeo al pate a latas ha estado entretenido ¿vale? como siempre digo se merecía cejes ¿vale? con cejes hubiera estado mucho más emocionante y mejor pero bueno me lo he pasado bien espero que vosotros también darle like al vídeo suscribiros y dejarme un comentario nos vemos en la próxima adiós